usuarios de redes sociales denunciaron que hay más camiones del transporte urbano que contaminan sin que hayan sido sancionados por las autoridades correspondientes indicaron que estas unidades de motor ya tienen varios años en las mismas condiciones las cuales no reciben un servicio adecuado para que emitan los menores contaminantes posibles aseguraron que siempre andan así en las calles lo que provoca una severa contaminación al medio ambiente así como a la sociedad en general señalaron que en cualquier punto de la ciudad pueden detectarse estas unidades viejas que no reciben un mantenimiento adecuado y contaminan de manera grave por todas las zonas en donde viajan lamentaron que a pesar de tenerse un programa para realizar la verificación vehicular estos camiones no cumplen con la normalidad y se desconocen cuáles sean los acuerdos para que puedan seguir en las calles aunado a ello los empresarios del transporte buscan incrementar el precio del pasaje lo que ha provocado molestia en la sociedad pues las unidades de motor están en pésimas condiciones y no cumplen con lo que requieren los usuarios demandaron que las autoridades implementen operativos para detectar estos camiones que sean detenidos y asegurados hasta que sean reparados o que los cambien por nuevos para que cumplan con la normatividad afirmaron que las autoridades no deberían permitir un incremento al precio del pasaje cuando se tienen camiones en estas condiciones los cuales no son garantía de un buen servicio a la población lamentaron que ya se hayan denunciado varios casos similares sin que se tenga conocimiento de que se hayan aplicado correctivos por la que la situación continúa siendo la misma reportó para noti 13 iván castellanos